Gracias a los viejos Rodríguez, Rodríguez y Rodríguez, ahí está el cacique Concalé, hoy está la oportunidad de que brinda el cacique un aplauso, el matrimonio. Capón, Sofárdia, Ovele, Concalé Morales, en Tegua, ando y el hijo, tanto el tema que está pegando Concalé, que está hijo de Miguel Morales, ¿no? Estas oportunidades son de partaficio porque son creados y levantados con mi música. Usted sabe lo que la marca es así. Es importantísimo, tú siempre que le dé la oportunidad a los velados, ¿ok? Sí, pero es que yo quiero así, te quiero asombrar porque son mis adultos, son mis hijos, son mis hijos. A ver, Juancito, ¿usted qué le hace? ¿Qué le antoja cantar de algo que le ha cantado en el viejo? La reina. Con mucho gusto. Doctor, un segundo. Ovele, 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 Concalé Morales, con el cacique, hombre. Las grandes oportunidades que solamente la brinda de Ovele. Y lo brinda una persona hombre con mucho sentimiento. Ay, que bien, ellos lo necesitan, yo no. Ellos me vienen a tener mi canal y me pedilen. Pero son mis alumnos, son el futuro de tu músico. ¿Qué dicen? ¡Vamos! 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 El cacique! Casi que como el Gran Calé Morales bendamos a un amigo en esta gran actuación de Dios